¿Y esto puede terminar afectando a los mismos trabajadores, por ejemplo, de los fundos agroexportadores, que dan mucho trabajo? Si hay fundos que empiezan a tener problemas... Son miles de mujeres que trabajan, por ejemplo, en el tema de espárrago o en las plantas donde se procesan las frutas y verduras. Estamos hablando de la estabilidad de toda la costa peruana que depende de la agroexportación. Tenemos que tener conciencia en ese tema y es importante que el gobierno tome medidas, porque si ha habido una huelga y ahí Mario no me va a dejar mentir, es porque no tenemos la certeza o la tranquilidad de que los puertos, o en el caso del puerto de Pisco, los camiones pueden entrar y que no le corten las llantas, que no apedreen a los camiones en el camino. Es un tema de seguridad. Si hubiera, de repente, si hubiera hecho un cordón de 14 kilómetros para asegurar que los camiones se puedan movilizar, de repente no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no se podría hacer algo de eso, tomar medidas un poco más drásticas. Porque esto es un asunto casi de... es un asunto que tiene que ver con el abastecimiento. Entonces es un asunto de seguridad nacional. Debería tener un tratamiento, pues, de seguridad mucho más fuerte, ¿no? Jaime, por ejemplo, en el caso de Pisco, que está tratando justo el señor Silva, es claro que en el día, hoy día, en la mañana, pedimos nosotros el refuerzo de la Policía Nacional. Mandaron 20 efectivos al puerto, que le agradecemos, por cierto, y pedimos el apoyo a la Fuerza Aérea, a través del ministro Cornejo, con el ministro... ¿El ministro Cornejo no está acá? No, pero en la mañana sí estuvo. En la mañana estuvo, hemos coordinado hacia las 6 de la mañana estos temas. Él habló con el ministro Rey y nos ofreció el apoyo de la Fuerza Aérea a través de la base de Pisco. Y nos dio el apoyo con 20 avioneros de la base de Pisco. Hemos tenido 40 personas armadas en el puerto para poder dar seguridad al transporte y dar seguridad a la carga en este caso. Y las personas que estaban en el paro eran 25 desarmados, se supone. Pero, sin embargo, vuelvo a repetir, Jaime, los transportistas, o sea, el transporte que tenía que llevar, en este caso, las cisternas, optaron por no... No sé si por temor o por qué, pero optaron por no trabajar. Y pararon, evidentemente, el trabajo en el puerto de Pisco. Bueno, ¿y mañana qué va a pasar? Bueno, esperemos que vaya mejorando el sistema, vaya mejorando y vayamos teniendo, por ejemplo, ya es un buen síntoma que estén entrando naves al puerto. Le hemos transmitido a los agentes intermedios, vale decir, en este caso, a los agentes de Estiva, las empresas de Estiva, que tienen todas las garantías, no solamente de la policía, sino de la propia empresa, en este caso de Senap. Y ojalá que las mismas empresas decidan, Jaime, trabajar. Ahora, evidentemente comprendo de que hay temor. Pero, en ese sentido, esta atomización, precisamente, del servicio en multitud de empresas, pues resulta muy vulnerable, ¿no?, a acciones de este tipo. Es imposible coordinar, imposible tener una... Si esto fuese una sola empresa que articulara todo, integrara todos los servicios, pues no habría problema. Bueno, no olvidemos, Jaime, que desde el año 1992 se liberalizaron los servicios portuarios. Antes eran monopolizados por ANAP, pero el caso de la Estiva, de la Desestiva, el caso del remolcaje y del practicaje, están en manos de privados. ¿La Marina, por ejemplo, no podría intervenir sustituyendo a los privados, en este caso, en fin, a los operadores, en circunstancias de emergencia como esta? Eso se ha pensado, en algún momento. Pero también tenemos que tener, evidentemente, la aceptación, el beneplácito, en este caso, de las agencias privadas, porque también responde la carga a seguros internacionales. Y en el caso de la Marina, la gente de Marina no tendría la capacidad para dar esa capacidad de seguro internacional a la carga, que sí la tienen las agencias privadas. Pero hay que buscar una solución, es cierto. Los puertos no pueden parar y, lamentablemente, los puertos han parado, que hoy día opera ENAPU. No en su totalidad, por cierto, pero sí ha afectado al comercio exterior y hay que reconocer eso. Ahora, el tema laboral. Aquí, esta es una huelga de tipo ideológico, ¿no?, porque están protestando contra la concesión de Paita. Dice, decía este dirigente, que se la están llevando sin invertir un solo centavo, cuando en realidad van a pagar, van a invertir 220 o 230 millones de dólares, ¿no?, para modernizar integralmente, en fin, una serie de cosas absurdas. Pero sin esa inversión, pues no hay manera de desarrollar esto. Digamos, el tipo de plataforma es completamente ideológica, politizada, o hay algo propiamente laboral, digamos, sindical. Jaime, en honor a la verdad, yo particularmente no veo absolutamente ningún tipo de pretexto de carácter laboral. O sea, es un tema, como se dice, ideológico. Y no lo digo yo, lo ha dicho en la mañana el primer ministro, y lo ha dicho ya en repetidas oportunidades el ministro de Transportes. Y, consecuentemente, en ese camino creo que se está yendo todo este tipo de reclamos de parte de los sindicatos. Quisiera precisar, Jaime, ya que has tocado el tema de la inversión en los puertos, por ejemplo, en el caso del Callao. Yo creo que en el Callao ya se tiene que tomar una decisión urgente respecto a desarrollar toda la parte de lo que sería la modernización del Muelle Norte, es lo que tiene hoy día el Napo. El Napo no tiene los recursos. Uruguay ha ofrecido invertir 1.300 millones de dólares en eso y el sindicato se opone. Una cosa increíble. Bueno, señor Silva, en el tema de las exportaciones, las exportaciones no tradicionales están cayendo más que las tradicionales en términos de valor de la exportación. En el último mes ha caído 23% las no tradicionales y 3% las tradicionales. Y eso es una demostración clara de que la demanda internacional se ha reducido hacia los productos con valor agregado por medidas que están tomando los países. O sea, Estados Unidos está promoviendo la compra de productos locales, igual en Europa y igual en Asia, y están incentivando la exportación. Se están tomando medidas en todos los países de la región y en los países con los que competimos. En el Perú se tomaron algunas medidas y se han demorado en implementarlas. El DROVAC, por ejemplo, es una medida que sí está funcionando y que está ayudando y está paleando parcialmente este golpe importante que nos están dando. Lo que nos sorprende es que, a pesar de que se ha agravado la situación, seguimos en el compás de espera si se va a renovar o no el DROVAC. ¿Hasta cuándo se... Vence el 31 de diciembre. Entonces, ¿qué empresa va a trabajar sin tener la certeza que se va a renovar el DROVAC? Sí, tenemos que seguir trabajando, pero con incertidumbre, sin invertir de manera importante. Siempre esperamos la última hora para tomar una decisión. Debería de mañana mismo decir que se prolonga el DROVAC mientras que se mantenga las condiciones actuales que afectan de manera importante al sector exportador. Bien, yo les agradezco su participación. Ya no tenemos más tiempo para este caso. Esperemos que mañana la huelga amaine un poco y se pueda normalizar el comercio exterior del país, que es estratégico, es vital para nuestra economía, ¿no es cierto? Y que el proceso de concesiones de aeropuertos avance para poder modernizarlos, mejorar, poder exportar más, reducir nuestros costos de transacción, incorporarnos al mundo con mayores posibilidades de éxito. Muchas gracias. Muy amable, Jaime. Gracias, Jaime. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Juan Alberto Forsay, director de Inca Rail, que es una de las empresas que ha entrado a competir con Perú Rail en el transporte ferroviario de Cusco a Machu Picchu, pero parece que podría haber problemas nuevamente intentos de frenar esta competencia. Regresamos.